Hola chicos, los invito a que hagamos un viaje en el tiempo por la historia de nuestro país y así aprender qué pasó en Tucumán en el año 1816. En mayo de 1815 se convocó a un congreso general para definir la situación del país y redactar la constitución nacional. La ciudad elegida fue Tucumán. En 1816 se realizó un censo en Buenos Aires para la elección de los diputados. Luego se hizo un plano de la provincia, hecho importante para la historia cartográfica del país. Las provincias que asistirían debían designar un diputado por cada 1.300 habitantes. Durarían en sus cargos un año para ser renovados por nuevas elecciones. Llegar a Tucumán era un gran esfuerzo. Los medios de transporte de entonces eran el caballo, la mula y la galera. La velocidad máxima no superaba los 20 kilómetros por hora. La casa donde se reunieron fue cedida por la señora Francisca Bazán de Laguna, quien autorizó demoler algunas paredes para crear un salón de 15 metros de largo por 5 de ancho. El 24 de marzo de 1816 se realizó la primera sesión. El 9 de julio, los diputados reunidos en el Gran Salón proclamaron su deseo de ser una nación libre e independiente de los reyes de España. Por último, se procedió a elaborar el acta por medio de la cual se dejaba asentada la declaración de la independencia. Una multitud se congregó frente a la casa del Congreso para festejar la declaración de la independencia.